En la oscuridad Quedan gotas del silencio que nos violó ese bien Y en la oscuridad Descubriendo los engaños Déjame llorar Conseguiste hacerme el daño Tanta luz que prometías Se quebró como los días A la noche fe Que estaba tan perdida Déjame continuar Con mi vida Yo no puedo jugar No volveré a caer jamás Déjame conservar La belleza De esta oscuridad Donde no volveré a caer jamás Oh, jamás Y en la oscuridad Anulaste mis sentidos Triste soledad Recompensa de tu olvido Tanta luz que prometías Se quebró como los días Que he visto caer Oh, oh, oh Déjame continuar Con mi vida Yo no puedo jugar No volveré a caer jamás No volveré a caer jamás Déjame conservar La belleza De esta oscuridad Donde no volveré a caer jamás Yo no creo o no Intentamente Que lo душitas Maya ским Tú Golpeando los instintos Voy abriéndome camino Y no hacia la realidad Y siento que estoy, que estoy viva Déjame continuar con mi vida Yo no puedo jugar, no volveré a caer jamás Déjame conservar la belleza de esta oscuridad Donde no volveré a caer jamás Oh sí, déjame continuar con mi vida Yo no puedo jugar Déjame conservar la belleza de esta oscuridad Donde no volveré a caer jamás Oh sí No volveré a caer jamás Oh sí, déjame continuar con mi vida No volveré a caer jamás Muchísimas gracias Gracias Gracias